Aguanta la pelota Facundo, ahí saque de arco. ¿Quién está en el piso? ¿Barzottini? Sí, el pucho Barzottini. Muslo, ¿no? Muslo derecho. Sí, lo están atendiendo, está el médico. Ahí se queja el jugador de gimnasia. El golpe que recibió. Yo te digo, si le tiró en el recto de la... Es muy difícil que vuelva a la cancha. Cuadris, claro, sí. ¿Tiró ahí? Sí, 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 ahí está Pablo. El médico, hace un ratito la carita de Barzottini hacia Troclo fue, me duele. Y el médico le dijo, pará, dijo a Troclo, diciendo, vamos a aguantarlo. Se va el 2, Osvaldo Barzottini lesionado. Ingresa el 26, Oliver Benítez, marcador central por marcador central. Cinco partidos en el campeonato tiene Benítez. Tres como titular, jugó contra Defensa el viernes pasado como titulares de Puerto Iguazú, Donisiones. Fue esta corrida, ¿no? Ahí cuando dio el pase, ahí se dio vuelta y era como que ya le dolía. Muy buena la afirmación. Muy buenas las imágenes. La chance más clara de gimnasia la tuvo Rojas, ¿eh? Entrando por derecha, ¿se acuerdan? Ese remate que se sacaron la pelota. Sí, señor, ¿cómo olvidarlo? Dejaba Barzottini el dolor, ¿no? La bronca con esto, imagino que significa para un futbolista perderte cualquier partido. Para un clásico mucho más. Ese es el punto. Salir más en esta situación.